Con la presión constante, con el fútbol total de Holanda, total en muchos sentidos, no solo en el sentido de flexibilidad táctica, también fútbol total en ser una buena combinación entre fútbol técnico y fútbol físico. Atención a Pablo César Lima, el disparo fuera, pero ahí fuera de juego. Si una vez más la defensa de Holanda, tres en línea vemos aquí muy inteligentemente, tiran fuera de juego muy rápidamente, así dejando a Lima en fuera de juego.